Merecimos más, pero bueno, el fútbol es así y el que marca gana. Nosotros tuvimos varias ocasiones de marcar, sobre todo en la primera parte y en la segunda el dominio, pero bueno, creo que no fuimos capaces a marcar. Igual estuvimos un poquito imprecipitados en los últimos metros y luego el portero de Salamanca tuvo muy acertado, sobre todo en esa falta, minuto 88. Yo prefiero que jugar al Salamanca, prefiero que lo haga su entrenador, pero de todas maneras, eso de que no es un coco en la categoría, es mucho decir, porque van solo tres partidos, pero en un Deportivo de Salamanca tiene unos problemas económicos que según leo, según se lee, según se oye, hay que solventar. Bueno, yo veo que tiene buenos jugadores, si coge confianza y gana puntos, puede ser uno de los que aspire a los cuatro primeros. Los tres puntos siempre es lo más importante, jugamos para ganar y hemos ganado, evidentemente es lo mejor, pero me quedo con más cosas, me quedo con el esfuerzo que ha hecho el equipo, el equipo ha corrido mucho, ha sabido que le tocaba correr, porque ellos manejaban muy bien, nos han manejado muy bien el balón, es cierto que lo han tenido, lo han movido, y el equipo ha sabido correr lo indecible, de ahí que hayamos acabado tan cansados, y estoy muy contento, por supuesto por haber ganado, pero también por el esfuerzo del equipo y por cómo ha vendido tan cara la piel, en este caso incluso para ganar. Ciertos problemas defensivos tenemos siempre que delante hay un equipo importante como hemos tenido hoy, es lógico que te ataquen y que ataques tú, no creo que haya estado mal el sistema defensivo en absoluto, pero hemos sufrido, faltaría más. Ha faltado que no nos hagan sufrir nada, 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 y que nosotros metamos todo, 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 pero es que esto no existe, y menos con un equipo como el nuestro, nosotros somos un equipo más de la categoría, aunque representamos a la Unión Deportiva Salamanca, somos un equipo más, y tenemos siempre enfrente equipos tan o más importantes que nosotros, en cuanto al valor del propio equipo, no digo del club ni de su historia, digo de los que estamos aquí hoy, y nos cuesta siempre y nos va a costar siempre, y siempre nos va a tocar sufrir un poco o en alguna cosa, esperemos que cada vez menos, es lógico.